Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer estas lindas pero tenebrosas arañas de origami, espero que te gusten. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando me gusta, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay nuevo contenido. También tienes el botón de super gracias si deseas hacer una donación a este canal para que podamos seguir adelante trayéndote proyectos diariamente. Y por cierto no seas tímida o tímido y no te olvides de comentar tus sugerencias y cuál ha sido tu parte favorita de este video. Vamos a utilizar un papel del tamaño que ya apareció en pantalla. Vamos a doblarlo por la mitad y vamos a llevar tanto el extremo inferior como el superior hacia la línea central que acabamos de crear. De esta manera nos quedará un rectángulo como este. Marca muy bien cada doblez y ahora dobla por la mitad. Recuerda que puedes ir repitiendo el video cuantas veces sea necesario para que comprendas. Nos quedará una línea central. Vamos a llevar ahora los extremos hacia esa línea central. De esta manera y vamos a marcar muy bien el doblez. Repetimos el mismo procedimiento con el otro extremo. Y ahora debería quedarnos un rectángulo aún más pequeño. Deberíamos tener tres líneas marcadas en el centro. Una vez que tengamos estas líneas vamos a llevar un extremo hacia la línea lateral de esta manera. Y marcamos bien el doblez. Debería quedar esta línea marcada. Y ahora vamos a llevar el siguiente lateral hacia el otro extremo. Coincidiendo con la línea. Y marcamos muy bien el doblez. Deberíamos tener esta serie de líneas marcadas. Ahora vamos a crear un pequeño doblez entre las dos líneas que acabamos de marcar en los extremos. Haciendo que coincidan perfectamente. Recuerda repetir el mismo procedimiento del otro lado. No es tan difícil. Solo necesitas observar bien el video. Y como te dije puedes pausarlo y repetirlo cuantas veces sea necesario. Deberíamos tener un doblez como este ahora. Con un pequeño cuadrado marcado en el centro. Remarcamos muy bien esas líneas. Y ahora vamos a girar la forma. Llevando los extremos laterales hacia esta línea central. Y vamos marcando muy bien los dobleces. Ves que en el costado estoy creando una especie de triángulo. Puede parecer difícil al principio pero no te preocupes. No es nada complicado y con el doblez el papel se irá acomodando perfectamente. Ve marcando cuantas veces sea necesario hasta que te quede un triángulo marcado como este. Y tienes que repetir el mismo procedimiento de ambos lados. ¡Gracias! 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 Una vez marcado de ambos lados debería verse esta forma. Vamos a desdoblar nuevamente. Y debería verse así. Recuerda desdoblar de ambos extremos. Aplasta muy bien el papel. Y ahora vas a doblar nuevamente las esquinas de los lados. De esta manera. Deben quedar dos pequeños triángulos marcados de cada uno de los lados del papel. Hasta ahora ha sido bastante fácil. Al girar deberías tener una forma parecida a esta. Ahora para este modelo necesitas hacer un par de cortes. Así que vas a tomar una tijera y vas a cortar por las líneas que se han marcado en los extremos del papel. De esta manera. Llegando casi al centro de la forma. Y te deben quedar cuatro tiritas de papel. Debes repetir el mismo procedimiento del otro lado. Ten paciencia para esto para no cortar de más y que no se vaya a arruinar la forma. Una vez que hemos cortado y nos han quedado estas tiritas. Vamos a doblar las dos primeras hacia la parte de afuera. Haciendo coincidir con este pequeño triángulo que hemos dejado en los costados. Y nos deben quedar estas tiritas de papel levantadas. Vamos a doblar la siguiente. Haciendo coincidir justo donde finaliza la primera tira de papel. Y debería verse así. Vamos a repetir del lado contrario el mismo procedimiento. Doblamos justo donde coincida con el triángulo que hemos creado. Y volvemos a doblar de esta manera. Y ahora la araña tiene sus patitas extendidas. Vamos a darle más forma doblando los pequeños bordes que han quedado aquí. Y formando pequeños triángulos en cada una de las patitas. Para que se vean puntiagudas. Y nos dé más la ilusión de que es una pequeña araña. Repetimos el mismo procedimiento con cada una de las patitas de araña. Este proyecto es muy fácil y divertido. Y te puede servir como decoración. O un simple proyecto de origami para divertirse un momento. Puedes hacer de diferentes tamaños. Solo modifica las medidas iniciales. Y debería quedar así. Básicamente la forma está lista. Pero vamos a darle decoración para que se vea aún más adorable. Vamos a dibujar dos círculos. Puedes dibujarlos a mano alzada. O simplemente comprar ojitos movibles y pegarlos. En donde sea necesario. Para dibujar los ojitos estoy utilizando una plantilla de círculos. Que puedes encontrar en cualquier papelería. Vamos a pintar el círculo más pequeño interno con un marcador negro. Y añadimos brillo a los ojos con un marcador blanco. Si no tienes uno puedes utilizar una pluma correctora o pintura acrílica blanca. Vamos a darle un poco de color con lápices de colores. Y ahora vamos a recortar. Una vez recortados deberían verse así. Tomamos unas gotitas de pegamento blanco. Que no sea demasiado. Y vamos a pegar en la que será la parte frontal de la pequeña araña adorable. Y así es como se ve. Es muy fácil y rápido de hacer. Y seguramente te servirá de decoración en Día de Muertos, Halloween y muchas otras ocasiones. ¿Tú para qué utilizarías este proyecto? Cuéntame en el área de comentarios. Y bien esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bye. Abrazotes de ranita.